Música Cuando ella salió, luego de que le sacaron la muela, ¿tú sabes si hizo algún tipo de desarrego, si tomó vida alcohólica o algo? Ella le siguió el dolor. O sea que ella no salió de aquí de la casa, ¿tú no sabes si estaba tomando o hizo algún desarrego? No, ella se alentó, salió para mi casa y después, pero como quiera no se le quitaba el dolor. Es cierto que ella vino sin una receta aquí después de que le sacan la muela? No estaba tomando nada. Nada le dieron. ¿Tú no sabes si estaba tomando algo durante esos días? Aquí, que le compraban medicamentos, pero no que el doctor le da. Ampicilina y hace también los campos de dolor. A ella le sacan una muela en el hospital y tenía infección. Y el doctor sabiendo que tenía infección, se la sacó la muela. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? El viernes, hace como 12 días. Como 12 días. Y el doctor sabiendo que tenía infección, le sacó la muela y le puso 7 veces anestesio. Y le dejó una parte de la muela dentro. Ok, y entonces ella salió del hospital bien? Sí, ella salió del hospital bien, pero después, según la infección que ella tenía, se le fue regando en el cuerpo. Porque ella sabía que tenía infección y no podía sacarle la muela. Entonces, ¿qué pasó después? Se le fue hinchando la cara, hinchando la cara, hasta que le fumé una bola y la bola era de pum, de la infección que ella tenía. ¿Dónde tenía la bola? ¿En la boca? Aquí. ¿En la garganta? En la garganta. Ok. ¿Y fueron, volvieron ustedes al hospital? No, la llevamos en la clínica, en la clínica donde es Reynoso. La operanza salió muy bien, la llevamos al hospital. Pero la doctora en la clínica de Reynoso dijo que no podía sacarle la muela así. Con mi mamá. Se adoptó. Ok. ¿Él le dio algún tipo de receta? No, no le dio ninguna. ¿Cuándo salió no le dio receta? Ninguna. Ninguna le dio. Ok. ¿Usted tiene algún tipo de certificación de cuando ustedes fueron allá? ¿No le dio nada a él? Nada, porque ella vino aquí y vino sin nada. Y lo único que dijo, que se la sacó con infección la muela. Ok. Y el deber de ella era darle una receta, o no sacársela y mandarla para la casa y decirle que ella tenía infección. ¿Cuántos días más o menos duró ella después que le sacaron la muela para operar? Ella duró como ocho días. Con la infección. Y la llevé, un ejemplo, se la sacaron hoy y como los tres días yo la llevé al hospital y le puse un ingreso. Ya. Para que se le bajara. Y no se le bajó nada, lo que le dolía más. Se le quitaba el dolor un ratico. Y volví con el dolor y grito y grito y grito, hasta que la llevamos a la clínica. Y la operamos. Y después, como ya la subía la cantidad de dinero, no podían operarla. ¿Cuándo la operaron a ella? El miércoles. El miércoles pasado. Ok. Y entonces, ¿cuándo ella entró en crisis? ¿Cuándo ustedes la llevaron al hospital? Entró en crisis como los tres sábados. Ajá. El sábado. ¿Y estaba interna entonces en el hospital? Ajá. En intensivo. De que la llevamos al hospital, que hay un intensivo. Ajá. Dos niños. Una de 6 años y una de 8 años.